¡Uy, hola! Se me olvidaba que había dejado encendida la cámara del dron. Un segundito... ¡Ya está! Una foto alucinante del héroe más alucinante que existe, ¡Robin! ¡Y no es por presumir! ¡Pero os lo digo en serio! ¡Es como mi mejor amigo! ¡Eh, veo! Estoy haciendo un vídeo diario con este patrón. ¿Me ayudas a hablarles a todos sobre Robin? Sería un placer, Redbird. ¡Robin es fantástico! Se disfraza, combate el crimen y protege la ciudad de Gotham. Es el compañero de Batman, y juntos se enfrentan a los delincuentes de Gotham. ¡Vamos, chico maravilla! ¿Eh? ¿Por qué llamarán así a Robin? Quizás porque es un chico y es una maravilla. ¡Cierto! Es una maravilla para la vista. ¡Lo sabía! Lo que es aún mejor es que soy el coche número uno de Robin, con el que lucha contra el crimen. ¡Vamos a todo tipo de misiones juntos! ¡No hay nada que le guste más a Robin que atrapar a un malvado! ¡Excepto zamparse una hamburguesa, diría yo! Robin me equipó con los mismos dispositivos que tiene, como el bastón japonés y la batcapa, que nos vuelve casi invisibles. ¡Ya está Red otra vez utilizando la batcapa en la cueva! ¡Redbird! Lo siento, como iba diciendo, ¡Robin y yo somos cosigeneros! Y supongo que por eso es mi héroe favorito. Aleluya, han visto a Enigma irrumpiendo en Star Labs. Robin está de cambio. ¡Por mis tapacubos! ¡Es hora de otra aventura maravillosa con Robin! ¡Nos vemos luego! T свadbajo con Robin. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Gracias por ver el video.